Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, sí palo pa' parece que tú estáis dura Toma tu cicata la plata, con un paso, gusto bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, va si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, gastamos la plata Juegaste una mamá, con una como usted Llego loco como usted en el mío, déjame